Durante los últimos años, salieron a la luz muchas cantantes que se destacan en el mundo de la música. Una de ellas es Emilia Mernes, que se convirtió en una de las artistas más reconocidas de nuestro país. Durante las últimas semanas está haciendo sus 10 shows en el Movistar Arena, pero el viernes tuvo que suspenderlo y salió a expresar su angustia. Emilia Mernes ya realizó 6 de sus 10 shows en el Movistar Arena. Sin embargo, el viernes, cuando tenía que hacer su séptimo, salió al escenario y anunció la drástica decisión que tuvo que tomar por prescripción médica. Quiero pedirles perdón, porque no voy a poder hacer el show de hoy, me siento muy mal comenzó expresando entre lágrimas. Les quiero pedir perdón de corazón. Realmente no puedo. Quiero pedirles disculpas de corazón, intenté hasta último momento para presentarme y para darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal, y el médico me dijo que no puedo así. Así que quiero pedirles perdón de corazón. Perdón, gracias por estar acá, concluyó compartiendo, frente a cada uno de sus fanáticos. A través de las redes sociales de Emilia Mernes, también anunciaron esta decisión y cómo se reprogramará este show. Emilia reprograma su concierto por prescripción médica anunciando la nueva fecha, comenzaron anunciando en una historia de Instagram. Luego, revelaron que, el show fue reprogramado para el martes 7 de mayo a la misma hora. Los tickets con fecha 3 de mayo son válidos para la nueva función, aclararon los productores de Emilia Mernes, para llevar tranquilidad a los seguidores que fueron a ver a la cantante el viernes por la noche. A su vez, en las historias anunciaron que los shows que iba a hacer Emilia en Montevideo el sábado y el domingo, también se reprogramaron por prescripción médica.